nosotros queremos darle bueno no yo mar quiere darle el premio a usted y ustedes quedan por allá así está bueno para pescar entonces tenemos 10 premios de adiós dólares cada uno lastimosamente están pegados en un billete así que vamos a anotarlo y después vamos a dar los premios de república vaya escucha 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 que una noticia que le dieron a él y y se dieron cuenta con razones la pregunta es y le dicen que ahora oficialmente alejandro si puede anda una troca ah y ah entonces amar felizmente divorciado por cuántos años estuvo casado segundo matrimonio primero este segundo divorcio ella yo creo que esto me conviene ah si es mi tío fíjese porque lo traemos entre la pena el amor no es para nosotros no sé cómo después de este lado que solo hay hombres mire nomás escuchó que estaba divorciada y que la troca de él Franklin yo le digo que no pero yo no perdono vayan Franklin vaya Franklin vaya por los primeros 10 dólares entonces todos descansos dice la vez y para estar en iguales condiciones todos descansos para estar en iguales condiciones y que tiene que ver entonces lo que quieren participar descansos y el que no pueda o no quiera entonces no participa entonces el primero que se va a ganar 10 dólares para la primera chica para la primera chica la primera chica mujer dama caballera así la primera chica dama caballera que ojo si se golpean o se mete en una varilla de hierro no hay problema mío búsquenlo y háganlo bajo su propio riesgo y con las precauciones debidas la primera chica mujer que busque al mico y le dé un beso no le digan no le digan no le digan no le digan se va a caer si ¡No, no, no, no! ¡Al agua, al agua! Ya va a caer Apúrese, apúrese, corra, corra ¡Ay Dios! Miren la vez Aquí hay una colonia, se parece que yo no a la bota le hicieron una emboscada la norma lo dio la norma y se lo dio no viva no viva no viva no viva nada que niega y nomás le dijeron un beso es ligera ya vamos a ver la mexicana está brava mexicana yo no vi yo no vi lo que si viva la grama acá el que yo la veis al mico eso si lo vi con mis propios ojos y el sabes que le agarro la cintura veniste para acá le dijo sabes que me dijo mico es que la confundí con la mexicana me parece que me dijo y por eso es que somos amigas le dijo celosa está miren que pasa y ella se lo dio fuera de Beto imagínate si a mí me dice así cuando veas al mico no tenga así solito ella me así lo voy a sacar que se agarra el chile huele la clima está la colina está bien bueno así ahí tiene razón bueno entonces Omar quien quien para usted para mí la norma entonces cómo limpia la norma entonces quien lleva la lista por favor si no se acuerdan tenemos ya que la norma se gana los primeros 10 dólares ok primer reto para hombres para el primer hombre ponga atención y no hagan trampa y joven allá en una ruedita por favor para escuchen bien este es para el primer hombre para el primer hombre y se vale que cuando diga yo el reto ustedes lo agarren más fuerte y no lo dejen avanzar porque este reto es para el primer hombre que sin mostrar ninguna parte indebida se quite el calzoneta y el bóxer sin mostrar una parte indebida de su cuerpo sin que salga en cámara sin que salga en cámara no lo quiere ver si es el que andaba mira la camisa no porque yo dije la cancioneta de boxer boxer o boxer o sea lo que tenía que hacer en esa parte de la cancioneta de boxer dos cosas ya haré bien rápido imagínate que llegue la devora ahorita no lo mejor no lo es Le de un beso al diablo La primera mujer que le de un beso al diablo ¡Quítele la campa! La primera mujer que le de un beso al diablo El reto sigue, el reto sigue El reto sigue El reto sigue el reto sigue el reto si al menos corre hija para acorralarlo corre para acorralarlo hija por eso que no lo ves pues son las normas rebúscame regresate por este lado regresate vaya para el segundo reto incluido la primera mujer de esta parte la primera que le quites el nylon al diablo cuando reto la primera que no va a ser la primera que le quita el nylon el hombre el hombre de quitarle que no llega al agua que no llega el 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 agua hay para los perros todavía sigue el reto perro del enterro falta el beso y hacia ahí si va desgraciada vaya reto de la bolsa ya no cuenta que no lo lleve que no lo lleve ya no aguante está cansado diablo desgraciado y mentiroso vaya vamos con otro reto